Hola que tal, espero que se encuentren super bien, mi nombre es Isis por si no me conocen y hoy estamos estrenando sección cosas de señoras, yo sé que tal vez a algunas les brincaba el nombre de esta sección, pues la verdad es que para mi ya es lo más común del mundo que me llamen señora, si no han visto el tag del chaburruco chaburruca por favor veanlo porque es un video super especial y feliz para mi y bueno de que va a tratar esta sección, esta sección va a tratar sobre DIYs, consejos, recetas, tips, cosas de limpieza, cosas en general que las personas que viven solas o las personas casadas como es mi caso pues tenemos que hacer, incluso pues si no es tu caso y vives con tus papás o tu mamá seguramente igual algunas de estas cosas te van a llamar la atención, como esta es la primera vez y quiero platicar un poco más con ustedes sobre la sección, vamos a hacer la pequeña reseña de este producto que les enseñé en un video de compras, que se supone que es un, como se llama, aspersor, dispersor, ay se le cayó la tapita aquí, de limón, iba a comprar el limón amarillo pero ya no lo compré, entonces solamente tengo el limón verde y voy a proseguir a cortarlo y entonces como les platicaba pues a mi ya que me digan señora ya no me, ya no me brinca y todas las cosas que tengan que ver con esto de, del hogar, de las cosas para la casa y eso a mi me pueden volver loca, la próxima semana voy a hacer el video sobre las tarjetas de descuento que utilizo, tengo varias, tengo una del globo, tengo del cine, tengo de Chedraui, tengo varias de la comer, no chicas ya la regué, saben por qué tenía que hacerle más chiquito el orificio, vamos a ver si funciona así, tenía que ser más pequeño el orificio para, para ver si funciona, déjenle doy vueltas porque se supone que le das vueltas y vamos a ver porque no lo quisiera desperdiciar si es que sí, no lo puedo creer si funciona, miren, wow, por favor lo necesitan, esperen déjenme ir por algo para echarle, les juro que estoy súper sorprendida porque no creí que fuera funcionar, en verdad que lo necesitan en su vida, miren, o sea, es increíble, no, no, no lo creo, ahora miren, ahí se ve el jugo, no, no lo creemos, es que juramos que no iba a funcionar, no, 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 lo compramos porque costaba bastante económico, como $35 pesos, o sea, algo así, te acuerdas, entonces lo compramos y dijimos, bueno, a ver, pero la verdad es que no creímos que funcionara, vamos a probar el grande, en verdad, chicas, tienen que ir, recuerden que esta tienda está en la calle de República de Colombia, del lado derecho casi, llegando a República de Brasil, y ahí es esa tienda de importaciones, que hay muchas, muchas cositas para la casa, vamos a hacerlo de nuevo, y, no, está padrísimo, chicas, en verdad que lo necesitan, está padrísimo, miren, no, no lo puedo creer, está increíble, es más, voy a ir por otro para sortearlo, porque, no, o sea, está increíble, está padrísimo, está padrísimo, en verdad, no, no, ni sé qué decir, supero por completo a mis expectativas, todo para inaugurar esta sección de cosas de señora, no, estoy súper feliz, es que está padrísimo, padrísimo, en verdad, salió súper bien, se perdió la tapita de este, me voy a dar súper a la tarea de comprarlo, y creo que voy a comprar otros dos, uno para ustedes, para inaugurar esta sección, y otro para mí, por si este un día se descompone, porque está padrísimo, le quiero regalar a todo el mundo, o sea, está en verdad, muy, muy padre, miren, a ver, está muy padre, muy, muy padre, no sé si funciona con naranja, sale súper bien, no sé si funciona con naranja, ¿quieres una que traiga? A ver, vamos a ver si funciona con naranja, espera, bueno, mientras me traiga la naranja, les estoy platicando que aquí atrás voy a poner el mueble donde van a ir mis platos, los vasos, etcétera, porque ese mueble, pues se cayó y ya no está, pero estoy ilusionada, estoy buscando modelos de lo que quiero hacer, y a veces cuando en la vida nos pasan cosas así, pues hay que intentar tomarlo de la manera más optimista, yo en un principio estaba muy deprimida, y ustedes lo saben, incluso hay un video, lo iba a borrar, pero mejor no, porque me gusta ver que de repente nos podemos sentir muy tristes y la vida o el tiempo te cura las heridas, yo sé que hay personas que en verdad la siguen pasando súper mal, a las cuales les mando un súper abrazo y pues espero que su situación cambie, bueno, como les decía entonces, aquí va a ir el mueble donde voy a poner todas mis cosas y cuando vea esta sección de cosas de señora, pues lo voy a hacer aquí, así que ya irán viendo los progresos, estaba viendo que se ve esa parte del refrigerador y no me gusta, le voy a poner algo, porque no me gusta cómo saber, a ver, ya está aquí la naranja, nada más como que la puntita, amor, ándale así, a ver, estoy emocionada, uy, no tiene tanto jugo, a ver, si funciona con naranja, vamos a usar el más grande, no, déjalo afuera, ahí ponlo, y, oye, no, de lado, me va a ayudar el señor, échame, píselo, está en verdad muy padre, muy padre, si lo ven, comprenlo, está padrísimo, aquí está el empaque, déjenme, déjenme, se los vuelvo a mostrar por si, ¿sí? espérame, es que tiene limón, pues ustedes lo ven en algún lugar, a ver, dios, 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 si funciona, si, si sale, a ver, lo que pasa es que esa naranja va a estar jugosa, miren, que rico, miren, si se ve, Está padrísimo, o sea, en verdad, en verdad, estoy súper emocionada con este producto, no lo puedo creer, así que ya saben, si lo ven, no duden en comprarlo, y voy a comprar otro para ustedes, espero que cuando vaya todavía haya, y bueno, hermosos, pues este ha sido el primer video de esta sección de cosas de señoras, si ustedes tienen más sugerencias, ya no te varíes que me dejaran otra vez, parece que les va a gustar la sección, no se olviden de dejármelo en los comentarios, y no se olviden que las quiero mucho, besos mil, bye.